¿Cuál es la historia detrás del género que Elegante revivió en 2020? Hablemos del RKT, la fusión entre cumbia villera y reggaetón que nació en un bar en Buenos Aires. Rescate Bailable en el barrio San Martín fue el lugar donde este subgénero tomó vida luego de que el reggaetón llegara por primera vez a los boliches de Argentina. Con canciones de Arcángel, Nengo Flow, J. Álvarez, Kendo Caponi, entre otros. DJ Cabeceta, DJ Petey, Toti Style, DJ Pirata, El Cayo y Negrodo son los creadores de ese subgénero que ha posicionado los sonidos de la cumbia dentro de las listas mainstream. Lo que hicieron estos personajes fue coger la base musical de la cumbia y mezclarla con samples de clásicos del reggaetón. De hecho, muchos de los samples de cumbia que usaban eran de cumbia colombiana. A partir del 2010 y hasta 2012, año en que Rescate Bailable cerró, estos remixes de cumbia y reggaetón podían ser descargados y así se popularizó el término RKT pues todas las descargas tenían ese prefijo en su nombre porque hacía alusión a la abreviatura del nombre del bar. En 2017, una nueva oleada de DJs comenzó a modernizar esos remixes de antes pero fue hasta 2020 que el género estalló y lo hizo con Elegante. El 3 de octubre del 2020, el argentino con 20 años lanzó Elegante RKT que fue la canción que le mostró al mundo de qué iba este subgénero. La letra de esta canción seguía la misma lógica con la que los DJs de comienzos de los 2000 pensaron en el RKT música hecha para y por los barrios marginales de Argentina. La nueva ola de artistas que está haciendo RKT como Callejero Fino, Dete Bilardo, Perro Primo, La Joaquidón, Tijuana, El Nova, entre otros, están usando melodías más oscuras como las del trap pero respetando el sonido sucio y patraseado del género original. A pesar de que la movida argentina parece contar la historia de este subgénero de principio a fin, hay otras personas que afirman que el RKT nació en México con algo llamado cumbiatón. Su origen es incierto pero lo que sí podemos afirmar es que es en el país albiceleste donde los artistas lo están llevando al resto del mundo. ¿Ustedes creen que el RKT se puede considerar un nuevo género?